El Museo Madre Laura en sus salas etnográficas presenta un panorama muy amplio de nuestra diversidad cultural y retoma la memoria de los pueblos indígenas y su legado histórico, incluso esta frase es la que recibe a los visitantes del Museo de la Madre Laura, precisamente ubicado en su santuario. Un legado que nosotros queremos compartir aquí en tu cuadra, me cuadra, que va más allá de las obras santas de nuestra Madre Laura y también ese trabajo que hizo por los territorios con las comunidades indígenas. Hermana Alicia Ochoa, cuéntenos entonces qué es lo que encontramos aquí y cómo accedemos a una información tan fantástica, no solamente sobre la Madre Laura, sino sobre su comunidad. Como lo acabas de expresar, Colombia es un país étnico. Al frente tenemos los emberacatíos, que fue el primer pueblo étnico que la Madre Laura evangelizó. Tenemos también los barimotilones del norte de Santander, los coquis de la Sierra Nevada de Santa Marta. Encontramos herramientas con que ellos también empezaron a tener su vida propia, como la cerbatana, las flechas y la cestería, que ellos también elaboraban con todas las cosas de la naturaleza. Eso quiere decir que en un museo etnográfico, además de conocer la historia de las comunidades, conocemos también sus características de cómo vivían, cómo era su contacto con la tierra, con la naturaleza, sus condiciones naturales. Sí, conocemos muchos elementos de ellos, la parte mística, la parte cultural, la parte social. Y por eso vemos ahí pensamientos míticos de estas comunidades, como los coquis, los del Chocó y los de la Amazonía. Hermana, por aquí en otra de las salas, quisiera que aprovecháramos la oportunidad para contar algo muy importante, y es donde nosotros podemos entender el trabajo de la misión que ustedes han tenido como comunidad, replicando precisamente lo que hacía la Madre Laura. Aquí encontramos la espiritualidad de los emberacatíos, es decir, ustedes llegaron a evangelizar a personas que tenían unas creencias que estaban obviamente alejadas de la religión católica, y esto implica un acercamiento, un trabajo social con la comunidad, unos cuidados de esa misma comunidad, y obviamente ese cambio de ideología. ¿Cómo lo han realizado ustedes? La Madre Laura inició su trabajo con los emberacatíos en Dabeiba, Antioquia, y esta es la espiritualidad de ellos porque ellos tienen sus médicos tradicionales, con los cuales ellos hacen sus... Rituales. Tienen sus creencias, sus rituales, con los que ellos hacen también sus curaciones. Por eso ahí vemos herramientas, utensilios que ellos utilizan para las curaciones de ellos. Bueno, hermana, y yo quisiera que finalizáramos este segmento porque aquí estamos simplemente dejando antojados a esos televidentes de tu cuadra, me cuadra, pues porque aquí hay mucha importancia histórica, cultural, social, y obviamente de carácter religioso, que le hagan invitación a esos televidentes para que puedan disfrutar de estos espacios y aprender mucho más. Entonces nos cuentan rapidito que tenemos aquí y concluimos con la invitación. Esta es la habitación de los emberacatíos. Ellos viven cerca de las riberas de los ríos y cerca de la selva, donde tienen su forma de vivir con la pesca, con la recolección de frutos y con la armonía que tienen con la naturaleza. Entonces ahí vemos que tienen lo necesario para vivir. Es una forma muy humilde de vivir. Entonces, dígales a los televidentes cómo pueden venir, a dónde tienen que llamar, qué tienen que ir para venir a disfrutar de este museo. Bueno, el museo en este momento está cerrado por la pandemia y porque se están haciendo reparaciones en él, pero yo creo que para el año entrante, a iniciar el año entrante, ya empezamos a abrirlo y ya pueden venir con toda la legalidad y a conocer un espacio tan hermoso como es este rincón, que le dicen rincón como en secreto, pero no es secreto, sino que está público para todas las personas. Entonces le voy a pedir que este secreto lo sigamos compartiendo, la voy a invitar para que en otro programa aquí llegue, cuando usted haya que hablar muchísimo, agradecerle nuevamente su generosidad, su cariño de recibirnos a nosotros y a los televidentes de Tu Cuadra, Me Cuadra. Vamos a seguir buscando esos espacios mágicos que tenemos aquí y esos rincones para descubrir en el Santuario de la Madre Laura. Bueno, es un rincón olvidado, pero con mucho agrado para visitarlo. Bienvenidos a todos los que deseen venir.